Será un placer conocerte, Macarena. Bueno, lo importante, como haya pasado, es que René me contestó que me quiere conocer. Ay, bueno, yo le voy a escribir que yo también lo quiero conocer y que nos veamos pronto. Salud por los cinco años que llevo de divorciada. ¡Salud! Fue muy buena idea que se te ocurriera que nos juntáramos para celebrar tus cinco años. Muy bueno. Es que un divorcio también hay que festejarlo, Venecia. Y qué mejor que con ustedes, mis mejores amigas, con las que he vivido cinco años de aventuras increíbles este tiempo sola. Sabes que somos tus amigas y que estamos para ti siempre, ¿eh? Siempre. Siempre. ¿Qué pasó? Pues sí, y aunque eso me pone muy contenta, no puedo negar, ¿qué? Pues que sí me hace falta algo. No te me pongas chiqui. Ay, imposible no hacerlo. Cinco años sola es demasiado. Pero no estás sola, Macarena. Nos tienes a nosotras, a tus hijos. Pues sí, Venecia, pero la verdad sí se me antoja conocer a alguien. A un hombre que esté a mi lado. Pues para apapacharnos juntos. Pues brindo por ese hombre que estoy segura que va a llegar muy pronto. Brindemos pronto. ¡Salud! Hija, qué lástima que no estuviste conmigo y con mis amigas en el festejo del quinto aniversario de mi divorcio. Mamá, era plan de tías, yo no tenía nada que ver. ¡Obvio tenías que ver! Soy tu mamá y siempre me va a gustar pasar tiempo contigo. Ajá. Bueno, mis amigas ya se fueron. Ahora como que se me antoja que veamos una película juntas. ¿Cómo ves? ¿Hacemos palomitas y escogemos una película de estreno en VIX? Uy, ma, no puedo. Es que estoy hablando con mis amigos de la escuela. Pues mañana las vas a ver en el colegio y sigues platicando. ¡Ándale! ¡Acompáñame! ¡Ay, mamá, que no! ¡Ay! ¡Ay, Nita! Está bien, hijita. En otra ocasión será. ¿Verdad? Hola, hijo, qué bueno que llegas. ¿Cómo te fue? Bien, bien, ma. Llegas justo a tiempo. Acabo de hacer palomitas y podemos ver juntos una película en VIX. ¿Cómo ves? Ma, tengo muchas cosas que hacer. No me entretengas, porfa. Hm. Ay, mamá. Pues ni modo, esta es la realidad de las mamás separadas con hijos adolescentes, que cada día dependen menos de nosotras, así que cuando los buscamos para pasar tiempo con ellos, la respuesta que recibimos siempre es la misma. ¡Ash, mam! Otra noche que terminaré sola como ostra viendo una película. Les voy a gustar mucho el día que acabo de hacer, amiguita. ¿Sabes que nuestros hijos me contaron de la reunión que tuviste con tus amigas la otra vez? Yo pensé que después de nuestro divorcio al menos me extrañarías. ¡Cero, Orlando! Yo no te extraño nada. Tú te fuiste con otra. Sí, ya sé. Pero tú eres la madre de mis hijos. Y claro que te amé. Lo sé, Orlando. Y yo no te reclamo que hayas dejado de amarme. Yo también dejé de sentir cosas por ti. Pero nunca voy a dejar de reconocer el gran hombre que eres y cómo te has portado conmigo. Me dejaste muy bien cuidada económicamente. Bueno, eso es lo que dice la ley. Que te corresponde el 50%. Y por eso tengo mis ahorros y mi dinerito. Ya estamos listos, pa. Ay, ahí viene mi muñeca. Ay, mi amor. Te portas bien. Te voy a extrañar. Mi amor, los voy a extrañar mucho ahora que se van todo el fin de semana. Me van a dejar sola como una ostra. Ay, ma, ya. Vámonos, pa. Pues, ve afuera. Oye, no te quedes aquí encerrada todo el fin de semana. Acabas de decirme que tienes dinero, ¿no? Pues, entonces, a la divertirte, a bailar, pásala bien. No lo sé, Orlando. Desde la pandemia se me dificulta salir a bares o a algún lugar lindo. Yo creo que voy a estar metida en mis redes sociales. Es que tengo la sensación de que ahora mi vida la vivo más virtualmente. Como quieras. Nos vemos aquí el domingo, cuando te hagan los chicos de vuelta. Que estés bien. Nos vemos. Hola, René. Qué guapo estás. Bueno, y veo que además de guapo, tienes tu dinerito. Tus fotos lo dicen todo. Qué bueno que me hablaste para decirme que estaba sola. Armas esta reunión de bomberazo. No, hombre, gracias a ustedes por venir, amiga. No saben cómo lo aprecio. No, 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 no. Oye, ya. O tanto, no, 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 bueno, necesito un trago. Ya. Ven, traguito, 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 traguito. Salud, salud. Oye, sirve que me cuentas ese bombón de René que conociste en Imagram. Obvio, ya lo sigues. Obvio, ya lo sigo. ¿Qué más? Que me encantan sus fotos. Andan en unos carras. Ay, no, no, no. Y se da unos pases, unos yates de súper lujo. Se la pasa compartiendo videos sobre inversiones en criptomonedas. Ay, qué interesante. Se me hace que a eso se dedica. Y mira, le va increíble, te voy a enseñar. Mira. Primero, mejor tráeme un mezcalito así, bien, como tú sabes prepararlo. Y ahorita seguimos platicando. Y ahorita te lo sirvo. René mal dominado. Ahí está. Ay, sí, está guapo. Hola, me llamo Macarena y te escribo para declararte que estoy interesada en ti y quiero conocerte. Ay, me duele la cabeza. Ay, no, ni que hubiéramos tomado tanto para que yo tenga tan fuerte la cosa. Cruda. Ay, pero bueno, dicen que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. ¿René me escribió? ¿Yo la escribí? Pero no me acuerdo. Yo, no, es que por eso dicen que una no tiene que tener el celular en la mano cuando está tomando. Será un placer conocerte, Macarena Bueno, lo importante, como haya pasado Es que René me contestó que me quiere conocer Ay, bueno, yo le voy a escribir que... Que yo también lo quiero conocer Y... y... y que nos veamos pronto Hola, René Tu casa parece un palacio Realmente es muy hermosa Lo más hermoso eres tú, Macarena Y que hayas aceptado venir a mi casa A tomar un aperitivo conmigo Era una invitación muy gentil No la podía rechazar Vamos a comer Te voy a invitar a un restaurante que te va a encantar Sí, 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 vamos ¿Sabes? Que haberte conocido Ha sido lo más hermoso que ha pasado en mi vida Vamos Adelante Close your eyes Azma, dear, don't you shed a tear I'll hold your hand I'll hold your hand And answer Your aching heart Your aching heart My love will shield you from many armor Your fear I've been searching for you I've been searching for you Deberías animarte Me has comentado que tienes estabilidad económica por el dinero que recibiste de tu ex marido, ¿no? Cuando firmaron el divorcio Sí, tengo ese dinero invertido y recibo buenos intereses cada mes Mira, si inviertes en criptomonedas, vas a recibir un rendimiento del 30%, nada que ver con lo que te da el banco No, 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 no te lo discuto, tienes toda la razón René, quiero comenzar a invertir en criptomonedas Te va a ir muy bien, ya lo verás Tenías razón, no solo me encantó el restaurante, me fascinó A mí lo que me fascina es la compañía y consentirla como se merece Te ha ido muy bien Me imagino que te dedicas a algo de las criptomonedas Compartes mucha información en tu perfil de Inagram Así es Me dedico a la inversión de criptomonedas Y no puedo quejarme, ¿eh? No después de que me permiten halagar a una dama como tú Me siento muy contenta de conocerte De conocernos Me hacía falta esta emoción de tratar a un hombre como tú Yo me encargaré de que esa emoción crezca llevándote a todos lados, ¿sí? Salud resucitando La reacción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos días que hemos pasado juntos, para mí han sido maravillosos. Para mí también, Macarena. Y lo que falta. René, no solo eres un hombre muy atractivo y educado, inteligente. También eres un hombre muy interesante y muy divertido. Macarena, tú eres la mujer más hermosa que he conocido. Y no puedo resistirme. Estar en tus brazos fue increíble, René. Hace muchos años yo no me sentía tan plena. A mí me pasa igual, Macarena. Eres exactamente la mujer que estaba buscando. Buenas noches. Voy a soñar contigo. Adiós. Venecia, amiga. Ya no te voy a reclamar absolutamente nada de que le hayas escrito ese mensaje a René en mi nombre. Al contrario, te lo voy a agradecer siempre. Estoy fascinada, amiga. Bueno, luego te cuento con más detalle. Besitos. ¿Ahora sí no vas a estar de loquita como lo has estado todos estos días cuando te preguntábamos en qué andabas? ¡Guau! ¿Qué novedad es que ustedes estén pendientes de su mamá? A ver, mamá, por favor. No te hagas. Y te vimos afuera besándote con el ruco este. No, no tiene nada de raro ni de extraño que yo quiera hacer mi vida. Y no es ningún ruco. Su nombre es René y es mi novio. ¡Ew! Ay, ma, ni siquiera te puedo imaginar, ¿eh? Tú no le puedes hacer esto a mi papá, ¿eh? Yo no le estoy haciendo nada a tu papá. Ustedes sí me lo están haciendo a mí. Se están portando de una manera muy injusta. Su papá se fue de la casa con otra mujer. Y ustedes ni pío dijeron. Nunca le reclamaron nada. ¿O sea que estás saliendo con ese ruco para vengarte de mi papá? Por supuesto que no, Larisa. Estoy saliendo con René porque es un hombre inteligente, interesante, educado. Y yo ya no quiero seguir viviendo mi vida completamente sola. ¿Sola? ¿Y nosotros qué, no vivimos contigo? Pues como si no existiera. Ustedes ya no dependen de mí para nada, hacen su vida. A ver, pregúntense, ¿hace cuántos días ni siquiera me pelan? Yo tengo derecho a rehacer mi vida. Pues esta es nuestra casa, aquí vivió mi papá y no vamos a dejar que metas a otro hombre, ¿ok? Bueno, pues lamento mucho que se estén comportando así, porque no voy a dejar de ver a René, no voy a dejar de vivir este romance que ha vuelto a mi vida. No voy a desperdiciar esta oportunidad de ser feliz. Bueno, ¿y qué estamos celebrando? A ti, belleza. Y que acabo de recibir los mejores rendimientos con mis inversiones en criptomonedas. Ay, parece que es muy buen negocio. Así es, deberías animarte. Me has comentado que tienes estabilidad económica por el dinero que recibiste de tu ex marido, ¿no? Cuando firmaron el divorcio. Sí, tengo ese dinero invertido y recibo buenos intereses cada mes. Si inviertes en criptomonedas, vas a recibir un rendimiento del 30%. Nada que ver con lo que te da el banco. No, 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 no te lo discuto, tienes toda la razón. René, quiero comenzar a invertir en criptomonedas. Te va a ir muy bien, ya lo verás. Salud. Salud. Ay, qué emoción. Licenciado Lemarco, porque quiero hacer movimientos en mi inversión. Dígame, señora Camacho, estoy para servirle. Quiero bajar el dinero que tengo en inversión, porque quiero disponer de él a la brevedad. Sí, señora Camacho, solamente necesitamos la autorización de mi jefe. Seguramente mañana usted puede disponer de ese dinero en su cuenta. Le agradezco. Que tenga buena tarde. De haber sabido que venías en ese plan tan nefasto, ni siquiera te abro la puerta. Pues sí, pero no me iba a quedar con los brazos cruzados sabiendo que quieres cometer un disparate. Tú ya no tienes vela en este entierro, Orlando. Estamos divorciados y lo que yo haga es asunto absolutamente mío. El banquero me dijo lo que querías hacer y yo no entiendo para qué. ¿Para qué quieres todo el dinero disponible? Para lo que me dé la gana. Es mi dinero y tú no tienes derecho a opinar sobre él. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan tanto? Porque tu padre cree que tiene derecho a mandar en la vida mía, en mi vida y no, no. Solo estoy preocupado porque tu madre bajó todo el dinero de su inversión para tenerlo disponible. ¿Y qué vas a comprar? Nada. No voy a comprar nada. No lo voy a malgastar. Solamente se lo voy a dar a René. ¿René? ¿Quién es René? Mi novio. Larisa y yo ya habíamos pasado por el oso de ver a mi mamá con ese ruco. Es que, Macarena, tú no puedes hacer esto, por favor. ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿No puedo rehacer mi vida? ¿No puedo estar al lado de un verdadero hombre al que sí le importe? No me malinterpretes. No, si todo está muy claro, Orlando. Pero no voy a limitarme porque a ti no te gusta que yo tenga una nueva relación por tus celos para del hogar. No, no, a ver, no estoy celoso. ¿No? Pero no me gusta lo que estás haciendo. No. ¿No quieres darle todo tu dinero? Un dinero que yo trabajé tanto y que tú quieres malgastar. No, de eso se trata todo esto. ¡Tu machismo! Pero ¿sabes qué? Ese dinero yo también lo trabajé. Fui tu esposa y te di esta familia. Ay, mamá, es que esto es imposible, de verdad. No, imposible ustedes. Insoportables. Pero ¿no saben qué? Es mi dinero, es mi decisión. Y yo voy a hacer lo que crea que más me conviene. Y si ustedes no lo entienden, es su problema, no mío. ¡Déjenme en paz! ¿Qué le pasa? ¡Gracias!